Recibimos participantes número 14 del rubro de solista vocal masculino por sede Pergamino, Buenos Aires, Ramón Abayay. Va a interpretar la chacarera de Carlos Ipeteco Carabajal, Puente Carretero y en segundo lugar la zamba de Raúl Palma, Salta es una mujer morena. Participantes número 14, el rubro de solista vocal masculino. Hola, sí, hola, sí. Si pasas por mi provincia con tu familia viajero, verás qué lindo es el río desde el puente carretero. Es una de mis recuerdos de amores y de nostalgia, corazón entrelazados entre Santiago y la banda. Será el puente carretero que va uniendo el camino para llegar a los brazos donde me espera un cariño. encontrarás en mi tierra, cantores de esa banda, para que nunca te olvides, aroma a Santiago, mamá. Por nada olvidé, viajero, lo que sienten mis paisanos, seguro que hace querer como sugiere un hermano. y cuando llega la noche y te pasas mirando el río, seguro que algún dorado se ve sacando el rocío. coplitas que van naciendo de mi corazón travieso, te hacen costilla en el alma cuando se agrope el silencio. encontrarás en mi tierra, cantores de esa banda, para que nunca te olvides, aroma a Santiago, mamá. sea por encima de siempre, recordarás en mi tierra. Salta es una mujer, morena, 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 lleva en su trenza una flor, mi dueña, lleva en su trenza una flor, mi dueña. Salta es una mujer, alegre, bonita y risueña, tiene en su voz cuando el sol es de un queña, tiene en su voz cuando el sol es de un queña. Salta la linda te llama, paraíso terrenal, cerros verdes de asojo, jamás la he de olvidar, porque en mi sangre te llevo, salta querida. Salta es una mujer, de historias de gaucho de Güemes, y en su memoria quedó por siempre, y en su memoria quedó por siempre. Salta es una mujer, acá pa' allá te me iré, cantando por los medanales, y con vinito de allá marcharme, y con vinito de allá marcharme. Salta es una mujer, y salta la linda te llama, paraíso terrenal, cerros verdes de asombro, jamás la he de olvidar, porque en mi sangre te llevo, salta querida. Era el participante número 14, el rubro solista vocal masculino, por sed y pergamino, Buenos Aires, Ramón Abayay. Interpretaba en primer lugar la chacarera de Carlos Cipeteco Carabajal, Puente Carretero, y en segundo lugar la zamba de Raúl Palma. Salta es una mujer morena. Llévense los mejores recuerdos de esta presencia.